La Administración Departamental de Arauca adelanta algunas gestiones con el fin de atender un sector crítico en el municipio de Fortul por la ola invernal que se presenta. El Distrito 5 se encuentra incomunicado. Bueno, ante la problemática que conocemos los araucanos y se conoce por parte del departamento y por las instituciones dadas por nuestra señora gobernadora, la doctora Indira Luz Barrios, nosotros venimos adelantando una gestión para atender de manera inmediata un punto crítico que a pesar de las obras que ya se realizaron con apoyo del departamento en su momento, nuevamente presenta dificultades por la fuerza que tiene este río en el marco de la ola invernal. Este punto crítico pues tiene un distrito, el Distrito 5, incomunicado totalmente y se pretende entonces adelantar con maquinaria a través de gestión, porque realmente es lo que estamos haciendo, a través de gestión el apoyo para este municipio. Ya el departamento cuenta con el combustible, estamos ubicando unas máquinas importantes que se requieren para trabajar lo más pronto allí en esta área. El secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana del departamento Arauca, Edgar Fernando Guzmán, manifestó que tres municipios se encuentran afectados por el río Cusay. Por otro lado, hay una situación que es común en tres municipios, Arauquita, Tame y Fortul, que corresponde a la cuenca del Cusay, que es una cuenca prácticamente incontrolable, que definitivamente requiere adelantar obras importantes que no se resuelven con nuestra maquinaria, que no se resuelven con intervención como la que se hace por parte del departamento, sino que definitivamente se necesitan obras definitivas que tienen un valor muy importante, pero que obedecen al estudio por parte de la corporación e involucran a otras entidades, entre ellas los municipios, por supuesto, y la gobernación. Según el secretario de Gobierno, por el momento la administración departamental atenderá la emergencia del río Cusay en Arauquita. Bueno, dentro de la prioridad que se tiene por parte del departamento está la atención de esta cuenca geográfica importante, como decía, que es el Cusay. Se ha priorizado por parte del departamento, por supuesto, las acciones que se requieren para controlar, esperamos controlar, cada vez que hay ola invernal esta cuenca, y por supuesto, la señora gobernadora, a través de la gestión que se está haciendo con el Gobierno Nacional, ha priorizado y ha determinado que dentro de las necesidades del departamento está incluida ella, por supuesto. Hay un decreto que acaba de ser expedido, que declara la situación de emergencia nacional en el sentido de la ola invernal, y apelando a esta posición o a esta respuesta del Gobierno Nacional, se trabajará entonces para que el departamento de Arauca sea priorizado en el marco de este decreto. En la coordinación departamental de gestión del riesgo y desastre, no existe algún proyecto, sino comunicación enviada por los alcaldes. Hasta el momento, como gobernación, no tenemos referenciado, sin embargo, conocemos de varias necesidades. El departamento ha establecido cinco puntos críticos para el municipio de Fortúl, que requieren obras definitivas, y obviamente, para que eso pueda desarrollarse, es importante la elaboración del proyecto, con cada uno de los requisitos, entre ellos los estudios. Para muchos expertos en la materia, aseguran que lo mejor que se puede hacer es dragar algunos ríos en esta región del país.